Bueno, pues nada, y con Diego completamos la terna de novilleros que va a intervenir hoy en este coso de cuatro caminos, que ya le tuvimos antes en la tertulia, pero ¿cómo cambia esto? ¿Cómo cambia? Ahora ya, de luces, preparado, y en nada sonará para que inicie el paseillo. Sí, ya tenemos otra carita. La verdad que muy contento y muy ilusionado de poder hacer paseillo. Bueno, la tarde está espectacular, se mueven un poco las banderas, pero yo creo que no se puede encontrar temperatura mejor para realizar una buena faena en Santander. Así es, la verdad que se mueven las banderas, pues se ve mejor la bandera de España. La verdad que es un día precioso y que lo tenemos que disfrutar todo y seguro que lo disfrutaremos. Bueno, pues nada, de parte nuestra lo único que tenéis es que os deseamos mucha suerte a los tres y que se desorejen esos toros. Dios quiera, muchas gracias. Gracias.